Bueno, vamos a lo que vamos. Por mucho que yo eligere el programa, los niños están deseando ya de que lleguen los Reyes Vagos. El tiempo no se puede acelerar, ni se puede parar. Por lo tanto, vamos a disfrutar este tiempo que nos queda en la recta final del programa y vamos a recibir a una persona que ha estado por aquí innumerables veces ya durante el pasado año 2013. Hay que acostumbrarse, el pasado año 2013. Este 2014 es la primera vez que va a estar con nosotros presente y esperamos que sea la última. No, que es broma. Y esperamos que no sea la última. Bueno, vamos a recibir, como siempre, con un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde casa a Juan Tamaraz, Juan. Hola José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre. Ahí está, muy bien. Esperamos plano. Ahí, muy bien. Mira mi brazo. El tuyo y el mío. Esto parece una clase de barrio sésamo. Bien, ¿cómo ha ido ese 2013? ¿Cómo lo resumen? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo resumes bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Terminamos con magia. Y ahí empezamos con magia. Precisamente el día uno tuvimos un cumpleaños de un peque con seis años y muy bien. Este es un bolito, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, muy bien. Que es lo que más te gusta hacer, ¿no? La magia, ¿no? Y repartiendo ilusiones, ¿no? Vaya, vaya. Y bueno, ilusiones seguro que van a repartir los reyes magos. No son magos. Son mis colegas, mis colegas. Son tus coleguillas. Pero Juan, de manera, es mago, pero ni tiene el pelo largo, ni tiene barbas. Pero es otro tipo de mago. No sé si los niños me están entendiendo. Que no es un mago de estos que lleva regalos. Que llevas otras cosas. Bueno, de vez en cuando llevas un regalillo. Porque ha traído un regalillo. Se ha acordado de una telespectadora, una miradora de él. A ver si lo tenemos aquí. Lo ha puesto ahí para que, bueno, ella seguro que cuando lo vea le va a encantar. Un regalillo que le trae Juan Tamaral a Daniela, que está ahí. ¿Vale? Daniela es que es una fan de él. Cada vez que viene aquí, está ahí. Tiene cuatro añitos para cinco. Se sienta y se queda sorprendida de las cosas que nos hace Juan Tamaral. Bueno, pues eso para ella cuando termine el programa. Y bueno, como siempre vas a venir cargado de magia. Magia. Intentamos que este 2014 sea bastante más mágico que el 2013. Que no me puedo quejar. La verdad que muy bien. Pero bueno, vamos a dar bastante magia a pequeños y mayores. ¿Cómo ves un mago como tú el 2014? Espérate que empiezo porque, aunque está empezando, pues yo creo que bien. Vamos a ver. Vamos a ver si este año se aporta. No lo veo malo, pero yo creo que bien. Empezar hemos empezado bien, ¿vale? Sí, sí. Por lo menos salud. Estamos terminando con salud muy bien. Eso es lo fundamental. Salud. Bueno, vamos al tema, ¿no? Me has quitado la mesa. Te quitaste. Bueno, yo te la presto un ratito. Te la presto un rato, ¿no? Porque para que todos en casa, sobre todo todos los niños, vean lo que nos has traído hoy, ¿no? Qué mínimo. Mira, te he traído aquí lo que es un papelillo pequeño. Que, ante todo, es una de las cosas que te voy a dar para que, por lo menos, que comencemos el año bien. Con mol. Que no haya crisis y, por lo menos, mira, con dos euros. Bueno, en casa, que no haga ni tiempo. Hombre, que esto se haga. Que esto lo hace Juan. Esto lo hace los magos. Dame siete metros de papel de ese. Y, por lo menos, mira, moneda. Aquí, por lo menos, para un café tienes, ¿no? Eso es para ti. Gracias. Que tengas un cafelillo para el de Reyes. Oye, sácame otra. Lo estaba pensando. Bueno, otra voy a dejar, vale. Lo estaba pensando, ¿no? Pero bueno. No, no, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Te la presto, ¿no? Se la vamos a dar, Daniel, a ver si cumple una. Venga, una chuche. Y, nada, mira, me he traído… No se puede empezar mejor el año, ¿eh? Quemas un papelito. Te sale una moneda de dos euros y yo me tiraría todo el año. Dándole fuego. Dándole fuego. Mira, hemos traído unas cartitas. Aparte, he traído otras cositas. Ya que nos están viendo muchos peques. Y estamos en la época de Reyes. Paraja de cartas, como siempre, la de poques. Poques, americana. Americana, para ti. Para ti, americana. Bien. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan las cartas rojas o negras? Rojas. Rojas. Sí. Muy bien. Pero negro siempre es más triste, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con el negro. Como siempre en mi espectáculo he visto casi siempre de negro. Tú negro, que casi eres el rey negro. Claro, sí. No me faltaba. Eso es un poco desviado. Mira, te quedas con las cartas, has dicho rojas. Va a coger una carta roja sin mirarla. ¿Vale? Vale. Te coges una carta roja, que crees que es roja, y te la pone al laito. Si no estás seguro, la vamos a poner aquí en el centro. Vale. Vale. Solamente las cartas rojas. Y así, una vez tú, una vez yo, empiezas, yo cogeré la siguiente. Si creo que es negra, me la quedo. Si veo que no es negra, la echamos a un ladito. Un poco así, un poco así al azar, para que veamos. Así al azar, ¿vale? Así que empiezas tú, ha dicho rojas, te gusta. Yo rojas. Te doy el placer de que empieces sin mirarla. Sin mirarla. Sin mirarla, coges la primera y si crees que es roja, te la queda. Yo creo que esta es roja. Es roja. ¿Vale? Yo creo que esta no es negra y la vamos a poner ahí. Vale. ¿Es roja? Pues yo creo que esta no. La pones ahí encima. Y la pongo ahí. ¿Vale? Esta es negra. Esta es roja. Roja, seguro. No estamos compinchados, ¿eh? Cuidado. Un juego totalmente nuevo. Ha dicho que esa es roja. Yo pienso que esta es roja. Esta creo que es negra. Vale. Y yo pienso que esta no es roja. La ponemos aquí. Muy bien. Esta sí es negra. Esa sí es negra. Pues yo ahora digo que esta no es roja tampoco. Muy bien. Para hacerte lo más difícil. No, no, no. Yo te lo complico, ¿no? A mí nada, para nada. A mí esta no es negra. Yo voy a coger las que yo creo que son negras. A mí me da igual lo que tú hagas con la roja. Esta yo creo que es roja. Me cae bien esta. Esta no es negra. Así que tenemos que llegar hasta el final. Sí, sí, hasta el final. Me he traído poquitas cartas, no me las he traído enteras. Esta es roja. Entonces he quitado unas pocas. Esta sí ya es negra. Esta no es roja. Pues esta ya no es negra. Bueno, pues esta tampoco es negra. Roja, que diga. Esta sí es negra. Esta sí es roja. Esta no es negra. Esta sí, 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 sí es negra. ¿Sí es negra? Sí, sí, sí. Yo esta también voy a decir que es roja. No sé cuánta roja habrá, pero bueno. No, no, aunque haya quitado unas pocas, esta no es negra. ¿Seguimos? Sí, 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 hasta que vamos a terminar las cartas. Esta es roja. Esta no es negra. Esta no es roja. La ponemos en el montón de las rojas. Esta no es negra. Esta es roja. Esta sí ya es negra. Tú no las estarás pintando, ¿no? Nada, nada. ¿Vale? Yo me remando un poco para que vean... Totalmente bien mezcladas las cartas. Esta no es roja. ¿Vale? Esta sí es negra también. Estamos llegando ya al final, ¿eh? Emoción. Esta digo que es roja. Esta sí es negra también. Unas pocas seguidas... Esta no es roja. Mira, esta ya precisamente... No. Pues yo digo que esta sí va a ser roja. Esta ya no es negra. Pues... Esta sí va a ser roja también. Esta ya sí es negra. Negra. Y la última... Yo voy a decir que no es roja. Ahí está. Mira, te enseño. Te voy a enseñar las cartas precisamente. Mira. Hemos cogido un surtido donde hay varias rojas seguidas. Las rojas son negras. Y hay negras seguidas también. Enseño a la cámara ahí. Inclíname un poquito. Ahí. Estas son las que no hemos elegido, ¿vale? Y vamos eligiendo cada una cual. Esta no es roja. Esta en su caso negra y en mi caso roja. ¿Vale? La quitamos el medio. La quitamos. ¿Vale? Y yo me quedaba con las negras. ¿Correcto? Con las rojas. Mira, te voy a enseñar, ante todo, para que vean. Quiero enseñarla. Para que vean de que esta es negra. Esta es negra. Esta es negra. 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 Y negra. Fantástico. Mira, yo ahora mismo estoy alucinando porque me he quedado totalmente con las negras. Tú has acertado, ¿eh? Sí, sí, sí. Las mías, por lo menos, mira. Claro. Pero hay una parte que te quedabas tú con las rojas. Sí. Puedes cogerla y mirarla. Vamos a mirarla. Bueno, si tú aciertas esto, ya con eso ya es fantástico, ¿eh? Empezamos bien el año. Empezamos bien. Bueno, pues yo... Mira, la primera es roja, ¿eh? Bien. ¿Vale? Primera roja. Segunda roja. Esto no puede ser, ¿eh? Tercera roja. Bien, bien. Cuarta es roja. Esto lo hemos hecho entre tú y yo, este juego, y mira. Quinta es roja. Sexta es roja. Séptima es roja. Octava es roja. Novena es roja. Décima es roja. Y decimoprimera, mira. Y decimoprimera, la última, es roja. Qué bueno, ¿eh? Increíble. Qué bueno. Increíble. Pero es un monstruo, ¿eh? Pero es un monstruo, ¿eh? Te lo has currado, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Tú roja es mi negra. Impresionante. Pues, claro, todo el mundo puede decir... Pero bueno, que piense lo que quieras. Este es un juego nuevo a estrenar. Además, tú sabes que vengo con muchos juegos nuevos. Incluso me los juego, incluso, a estrenar. Es que no... Ni con una fórmula matemática, porque no sabía si es lo que yo iba a elegir. Te he dicho que eres roja-negra. Te enseño, ante todo, la... Y hemos ido eliminando. Y después hemos eliminado. Bueno, increíble. Esto solamente lo puede hacer un mago. Un rey mago. En este caso, el rey Juan Tamaral. Bueno, impresionante. Claro, ustedes, yo que lo estoy aquí viendo en directo, es increíble. Pero es cierto. ¿Más cosas? Mira, tengo lo que es... Quiero que se me ve bien. La mano. Una pelotita. Una pelotita. Bien. Tengo dos. Dos pelotitas. Dos pelotitas. Bien, mira. Lo que es juntarlas, las dos pelotas, las junto en la palma de la mano. Bien, ahí. Remango. Que no se vea nada. ¿Y qué es lo que tengo en la mano? Pues tendrá dos pelotitas. ¿De color? Rojo. Está fijaos bien que eran rojas, ¿no? Sí, todo el mundo lo ha visto. ¿Te importa? Mira, ya que tienes el jersey... Dos pelotitas. Espérate, con el negro, ya tengo una negra. ¿Una negra? Una negra. Increíble. Esa es negra. Pero, ¿qué es lo que tengo aquí? Una pelotita roja. ¿Esta ya? Esta es la calle. La quitamos del medio. No, no, esa la quitamos ya del medio. Y aquí, ¿qué has dicho que tengo? Una pelota roja, la estamos viendo. Una roja. Y esa se ha convertido en negra por el tema de jersey. Porque ha azotado. Y esta es... Roja. ¿Seguro? Segurísimo. Lo están viendo en casa, ahí está. Es un roja. No, no, lo que sí es seguro es que esto no es más que un cubo rojo. No puede ser. Una pelotita se ha convertido en un cuadrado. En un cuadrado. Bueno, pues nada. Increíble, la pelotita roja. Te la entrego, que ahora en su defecto es negra. Impresionante, Juan. Totalmente. Impresionante. Y para finalizar y terminar, me he traído, ya que hacemos los más o mucha magia, incluso con los pañuelos, que nos gusta el colorido, ¿no? Color, de color, dos pañuelos, unidos. Rojo y azul. Rojo y azul. O azulillo. ¿Vale? Sí. Mira, los juntamos y al juntarlo, ¿puedes soplar? Muy bien. Sin escupir, pero muy bien. Sopla. Y mágicamente, quiero enseñarte de que los pañuelos se nos convierten. Uno verde y otro verde. Y otro amarillo. Increíble. Pues un aplauso, sí señor. Bueno, la magia de Juan Tamaral, de este mago, de este… No rey, pero para nosotros es el rey de esta casa, de la magia, en este programa que nos ha venido acompañando durante todo el año 2013. Y bueno, esta es su primera intervención, en 2014. Juan Tamaral, ya sabes que te agradecemos de todo corazón tu asistencia y sobre todo tu público. Le voy a mandar un beso a Daniela, ante todo, por este pequeño seguido, que me he enterado que se ha portado bien, tirando para bien. Sí. Actualmente. ¿Y tú te has portado bien? Y bueno, solamente un consejo a todos los niños, que se acuesten temprano el día 5, que los reyes van a pasar, que a través de este canal les vamos a llevar ese pedacito de cabalgata, ese paso por Ronda de Tejares de la Cabalgata de los Reyes Magos, que les esperamos a todos en esa retransmisión en directo. Y por supuesto, nosotros volveremos en directo el martes, día 7. Estaremos aquí a nuestra hora en punto a las 7 de la tarde. Hasta entonces, sean buenos y que les traigan muchas cosas los Reyes Magos. Hasta el martes. Gracias.